Bueno, para iniciar, yo soy Andrea Vázquez y este trabajo es un proyecto de investigación que realicé para obtener el título de diseño gráfico, entonces espero también poderlo seguir trabajando en un estudio de posgrado y comienzo con la introducción que plantea como un objetivo general, generar una reflexión de cómo el diseño gráfico participa en la construcción de identidades culturales, otorgando significado a los productos de diseño, de esta manera que a través del desarrollo de esta ponencia se podrá identificar la forma en la que el diseñador gráfico como un ser social es creador de mensajes que se vuelven comunes dentro de un contexto, fomentando la interpretación y la apropiación de los objetos de diseño por los receptores. Esta reflexión apela a la responsabilidad social y cultural que adquiere el diseñador gráfico al ejercer la profesión y que permea la construcción de mensajes que se vuelven relevantes para los grupos, las comunidades y las sociedades, logrando una apropiación de los objetos identitarios y su significado. Después tenemos la metodología que para esta discusión se enmarca en el paradigma cualitativo de la investigación que desde el diseño se observa como una posibilidad para generar una reflexión que permita la apertura a nuevos conocimientos a partir de los acercamientos con los grupos sociales. Y se reconoce el interaccionismo simbólico como una posibilidad para un acercamiento contextual que permitirá entender la manera en la que los grupos otorgan significado a los productos culturales incluidos los que se elaboran desde el diseño gráfico. El interaccionismo simbólico entonces se convierte en una herramienta contextual metodológica que permite describir la interacción de la praxis de la disciplina con comunidades que tienen aspectos identitarios culturales que son distinguibles de los otros y que pueden ser observados y utilizados por la disciplina como objetos de estudio. Se pretende una reflexión a partir de la descripción de una serie de consideraciones para realizar la práctica del diseño adjetivada como sociocultural porque se reconoce las implicaciones sociales que tiene el lenguaje gráfico como transmisor de cultura. Entonces el tema inicial de esta ponencia es el valor del diseño gráfico como una disciplina sociocultural y de manera general se puede decir que la cultura y la identidad como dimensiones analíticas de la vida social están rígidas por una lógica de signos y símbolos que se reconocen en las prácticas culturales incluida la del diseño gráfico. Estas manifiestan valores asumidos socialmente para generar un sentido y un significado de los objetos y los textos conformando identidad individual y colectiva. En esta discusión se expone la relación que existe entre la cultura y la identidad como un par indisociable aludiendo a que la identidad que se genera a partir de la puesta en circulación de los textos de diseño consiste en la apropiación de repertorios culturales que se encuentran dentro del entorno pero también tienen referentes culturales comunes. Se reconoce que la cultura requiere lenguajes sociales para coexistir. Estos lenguajes están cargados de valores simbólicos que son socializados. En este contexto la puesta en circulación de los textos originados por el diseño tienen un impacto colectivo y social. Además se distingue al diseño como una práctica que tiene la capacidad de promover valores, códigos y significados culturales de los grupos específicos para hacerlos evidentes en los propios grupos permitiendo que estos lo reconozcan como una parte de su cultura generando identidad. Asimismo el concepto de diseño social desde la postura desde el valle en el 2013 se observa como la vocación del diseño para ocuparse de los aspectos sociales de un grupo. También se reconoce como un área de investigación que analiza los efectos de los productos dentro de los grupos específicos y se distingue a su vez como una función del diseño la acción de realizar comunicaciones específicas, comunicaciones visuales que sean específicas para los grupos y así reforzar el imaginario colectivo. Por tanto, quien diseña tiene la responsabilidad social y cultural que Frascara en el 2008 reconoce en sus reflexiones señalando que el diseño, el diseño, el diseñador como es un actor capaz de reconocer situaciones sociales en las que puede contribuir y tomar incluso una postura consciente que determinará el futuro de esta profesión, ocupándose de productos que sean socialmente importantes. Y bueno, para entender cuál es la relación entre el diseño y la cultura, y bueno, sí, la cultura, es importante comprender a esta última desde la visión de los estudios socioculturales y para ello la UNESCO dice que la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que son característicos de una sociedad. Desde esta perspectiva asumida globalmente, se distingue a las identidades culturales a partir de lo que plantea Ruiz en el 2007 como un conjunto de referencias culturales por las cuales una persona o un grupo se define. se manifiesta y desea ser reconocido, siendo una representación orientada al modo de sentir, comprender y actuar de las personas. Las identidades culturales están estrechamente relacionadas con el concepto de las identidades colectivas y esto quiere decir que estas últimas, desde estas últimas es que los individuos logran vincularse con los grupos a los que pertenecen y se configuran los referentes culturales. Estos últimos son de importancia para la disciplina del diseño, ya que cuando se convierten en símbolos para un grupo, se pueden utilizar desde el ejercicio profesional, posibilitando la interpretación y la significación de los textos. Se concluye entonces que esta disciplina y su ejercicio profesional debe considerar el compromiso social y cultural, ya que los textos y los productos puestos en circulación generan formas y modos de comportamiento. Y de aquí es la importancia de reconocer a la disciplina como sociocultural. Después está el siguiente tema que es la construcción de significados desde el diseño gráfico y para ello se expondrá la importancia del diseño gráfico como una disciplina que posibilita significados a partir de sus textos. Y para entender esto, pues se define al texto desde el diseño gráfico que puede ser visto como una unidad para la comunicación visual que crea un espacio temporal, que tiene una disposición estructurada y coherente de los signos y con lo cual cumple una estrategia de comunicación específica. La autora de Vilchis en el 2005 indica que la esencia del lenguaje es el sentido y con esto todo puede ser comunicable. Los textos de diseño se convierten entonces en sistemas de comunicación que requieren formas específicas para mostrar mensajes y buscan respuestas eficientes. Los textos de diseño tienen una cualidad muy importante que es la pertinencia dentro del discurso y esto quiere decir el buen uso del lenguaje que construye un sentido y una estructura dentro del discurso que se diseña. Es importante mencionar que todos los textos son productos culturales y por tanto son capaces de crear significados a través de su relación con el receptor en un contexto de colectividad. Después tenemos el contexto social y cultural que es en donde se ubican los textos y permite que estos adquieran un carácter sintético fundamentado desde el significado y el significante, mostrando una intención entre los elementos del discurso. Es por ello que el contexto se refiere a la realidad que rodea un signo y permite que los receptores sean capaces de reconocer y de notar al texto desde una intención específica más allá de la que tienen los signos por sí solos. Es por ello que a través del análisis del contexto social y cultural, el diseñador debe mostrar lo que sea implícito y así lograr un sentido dentro de los textos de diseño. En el esquema de escrito donde se ha abordado el texto y el contexto, existe un tercer elemento que interactúa en este proceso de significación que es el intertexto. Zavala en el 98 menciona que la intertextualidad es una característica principal de la cultura contemporánea y que todo producto cultural debe ser considerado como un texto, es decir, un tejido de elementos significativos que están relacionados entre sí. Entonces, todo producto cultural debe ser estudiado desde estas redes. Este concepto supone que todo texto está relacionado con otros textos como producto de una red de significación y a esta red es a la que llamamos intertexto, que es el conjunto de textos con los que un texto está relacionado y también hace referencia a la relación de estos textos con diversos códigos y sistemas como puede ser el código morfológico, el código cromático, el tipográfico y el fotográfico. Es de esta manera que la intertextualidad también se enfoca en la recuperación de códigos y significados dentro de un contexto, no como una limitante, sino como una posibilidad de retomar códigos de significación que den sentido a la cultura. El proceso de escrito se alcanza a través de la interpretación que el receptor logra del texto y será posible solo a través de su mirada, que logrará descubrir la red de significados que envuelven este texto. Se puede concluir que para que un texto de diseño sea pertinente, será entonces necesario estudiarlo y entender al receptor en su contexto y en un diálogo permanente con el texto y con los intertextos. Los elementos descritos hasta el momento deberán ser capaces de producir un diálogo al que se le atribuyan capacidades discursivas para construir significados culturales. El diálogo puede ser entendido como el acceso al saber y también puede ser observado como una estrategia discursiva que permite mostrar elementos constituyentes de un texto y con los cuales el receptor es capaz de construir una identidad cultural a través de su interpretación. Por tanto, el diálogo que se construye desde la puesta en contexto de los textos y objetos culturales debe ser capaz de construir identidad. Finalizando, el diseñador gráfico debe tomar en cuenta las raíces histórico-culturales y tener la capacidad para comunicar lo ajeno en un lenguaje propio y así poder crear significados a través del contenido de los textos. Se distingue que el diálogo que se genera utilizando referentes comunes posibilita las estructuras de interacción simbólica dentro de la comunicación visual. Como resultado de esta reflexión, se observa que el diseñador puede tomar diferentes posturas dentro de su profesión y una de ellas es la de la comunicación visual que no corresponde necesariamente a un contexto mercantil, sino que se espera que los textos diseñados con fines culturales cumplan un objetivo social dentro de los grupos. Para ello, el diseñador gráfico debe convertirse en un investigador cultural permitiéndose ser partícipe en la construcción de nuevos significados respetando valores, códigos y significados dentro de realidades concretas. Es así que también puede verse al diseñador gráfico como un gestor de cultura y como un creador de identidades culturales siempre apelando a la responsabilidad social, cultural y ética. Y bueno, para las conclusiones le doy la palabra a la doctora Villar. Gracias, Andy, qué amable. Y pues por último, agradecer la oportunidad para ser evidente la importancia que tiene el ejercicio, la de la disciplina del diseño, específicamente la del diseño gráfico, como una disciplina social a partir de poner en circulación objetos culturales que tienen un efecto en los colectivos, en las comunidades, en las sociedades, en los grupos, como hemos visto en las distintas ponencias y que son capaces de generar desarrollo en estas si se promueve el uso de diversos elementos, signos, códigos elegidos de una manera cuidadosa a través de un análisis precisamente del contexto cultural y social para lograr generar o construir un diálogo entre precisamente el emisor, el receptor y el diseñador gráfico como un agente importante en esta dinámica. Se espera que en la praxis de la disciplina los diseñadores podemos utilizar conocimientos y habilidades para comunicar lo que es ajeno, como bien decía Andy, a partir del reconocimiento del lenguaje de los grupos utilizando referentes culturales. Bueno, concluimos en que los textos como objetos culturales permiten construir vínculos ya sea con el pasado o con el momento actual y juegan un papel muy importante en los procesos de reproducción social. Por eso la importancia de reflexionar al respecto de precisamente estos temas. Por nuestra parte sería todo. Gracias, que amable. Gracias.